Pasemos al tema de la semana. ¿Qué dice la historia, los relatos y las leyendas en torno a la Virgen de Guadalupe? Miren, durante las conquistas árabes, en lo que hoy es España, se dio un fenómeno muy común en las guerras, la destrucción de ídolos y culturas, por lo que igual que hicimos nosotros, muchos locales escondieron a sus dioses en cuevas, pozos y demás. Pasaron los años y cuentan la leyenda que un pastor de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, encontró en una parte del arroyo conocido como Guadilupus, una mezcla del árabe y latín para definir río de lodo o río escondido, una figura intacta de la Virgen María de piel oscura, tallada en madera. Luego de ese milagro, construyeron una ermita que al tiempo fue movida a lo que hoy es el pueblo de Santa María de Guadalupe, como fonéticamente quedó al final aquel término árabe. Hoy, Puebla de Guadalupe, como también se le conoce al municipio en la Sierra de Villuercas, en Extremadura, España, es considerado el lugar donde apareció la Virgen Morena, allá por el año 1200, en el contexto de las guerras de cristianos y musulmanes, luego de la gran victoria de las Navas de Tolosa. Por eso, en Extremadura, la Virgen de Guadalupe es la patrona de la región, de donde, por cierto, era Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llegó a América, junto con sus hombres, la mayoría también de Extremadura, trajeron con ellos estándares de la Virgen de Guadalupe que se fue haciendo conocida en la zona. Y cuando se dio el hallazgo de Juan Diego, cuenta los relatos que él utilizó la palabra acuatlope, de origen náhuatl, para definir el que aplasta una serpiente o un término todavía más complejo que es que significa como águila de fuego, términos que para los oídos españoles sonó algo así como a Guadalupe, una oportunidad ideal para crear un sincretismo ideológico y religioso entre pueblos en constante conflicto. Lo demás ya es conocido por todos nosotros. La verdad es la que cada uno busca tener en sus corazones y la creencia tendría que ser por ese mensaje de paz y unidad a través de una imagen, que es lo que podría formar parte del lenguaje universal que hoy debemos recordar más allá de una existencia, un mito o una ferviente realidad. ¿Usted qué opina al respecto? Pero bueno, por lo pronto, vamos al clima con Marlis.